La sangre roja y negra fluye y estalla convirtiéndose en una misma sangre, una misma pasión. Donde miles y miles de almas forman la misma voz. Y esta sangre viaja en sus almas al ritmo que solo este hincha conoce. Y la sangre salta y alienta logrando lo que nunca nadie logró. Y se transforma hasta volverse única. E irrepetible. La movilización de hinchas más grande de la historia. 40.000 de visitante, 10 años.